¿Qué significa garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de todos los pueblos indígenas? En segundo lugar, darles la oportunidad de decidir por sí mismos su vida, su destino y, sin duda, las vías hacia la prosperidad. Y todo ello en el marco de las leyes que gobiernan los estados en los cuales viven. Este tratado fue ratificado por el Perú en el año de 1994 y ya tiene más de 16 años de vigencia en nuestro país. Es un tratado de derechos humanos, por lo cual sus disposiciones tienen el mismo tipo de protección que la Constitución. El derecho a la consulta es uno de los derechos que están contenidos en el Convenio 169 de la OIT. Y su desarrollo es precisamente la materia que ha sido aprobada el día de ayer mediante la Ley del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas. ¿En qué consiste la consulta? En que el Estado y los pueblos indígenas se sientan a la mesa en un proceso de diálogo intercultural de buena fe para buscar llegar a acuerdos o lograr el consentimiento con relación a medidas administrativas o legislativas que pudieran afectar directamente a los pueblos indígenas. El Convenio 169 ha establecido dos criterios para identificarlos. En primer lugar, son poblaciones que descienden de aquella que vivió en nuestro país antes de la llegada de los españoles. En segundo lugar, son poblaciones que han conservado en todo o en parte instituciones que vienen desde esa época. Y a ese elemento que se le denomina objetivo se le agrega un elemento adicional, que es la autoidentificación de los pueblos indígenas que se reconocen ellos mismos como tales. Si una población indígena cumple con todos esos criterios, será considerado población indígena. Más allá de si viva en una comunidad nativa, viva en una comunidad campesina, viva en otros espacios que no están organizados de esta manera, o viva inclusive en ámbitos urbanos. Esa es una tarea muy importante, la identificación, que está pendiente en nuestro país y que será uno de los principales desafíos del Ministerio de Cultura en los próximos años. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas resulta ser un deber para el Estado. Es decir, es una obligación de las entidades estatales consultar antes de adoptar las medidas administrativas o legislativas que pudieran afectar a dichos pueblos. Pero no debemos confundir el derecho a la consulta con otros mecanismos de participación. La consulta no es un proceso electoral. Tampoco se trata de un simple proceso de información. Y tampoco debe ser confundido con aquellas tareas de participación que, por ejemplo, las empresas o otras instituciones llevan adelante. La consulta es un proceso de diálogo intercultural de buena fe, en donde el Estado y los pueblos indígenas conversan directamente para buscar el acuerdo o el consentimiento. Y esta tarea debe ser realizada mediante los representantes de los pueblos indígenas, instituciones representativas, y los representantes del Estado, que es la entidad que finalmente va a dictar esta ley. Por lo tanto, debemos todos tener claro estas diferencias para no generar confusiones respecto a lo que es la consulta y otros mecanismos de participación. De acuerdo con el Convenio 169, cualquier medida administrativa o legislativa que afecta directamente a los pueblos indígenas. ¿Qué tipo de medidas puede ser esta? En el caso de las leyes, por ejemplo, hay algunas que tienen un carácter general, como el Código Civil, el Código Penal, reglas generales. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, ese tipo de leyes no requieren ser consultadas. Pero hay otras leyes, por ejemplo, la recientemente aprobada Ley Forestal, en la cual sí tiene una parte que modifica el régimen de acceso de los bosques para los pueblos indígenas. Al menos esa sección de esa ley debe ser objeto de consulta. El Congreso, por ejemplo, en ese caso podría incluir otros aspectos de esta norma. Pero es un asunto obligatorio consultar esa sección que modifica los derechos de los pueblos indígenas. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una ley que regula la educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas, evidentemente toda esa ley debe ser objeto de consulta, porque está cambiando la situación jurídica del derecho a la educación, que es uno de los derechos que tienen dichos pueblos. Entonces, son solamente aquellas medidas que afecten directamente a los pueblos indígenas. Pero siempre dicha medida tiene que estar en el marco de lo que el Estado tiene competencias. Es un marco de funciones establecidas en la Constitución. Y no puede tocar temas que impliquen vulneración de derechos, ni disponer de derechos o bienes que no son parte de los que el Estado tiene posibilidad de disponer. Una de las dudas y preocupaciones que se han tenido alrededor de ese tema es la posibilidad de la existencia de un veto. Lo que hay que tener en claro es que la finalidad del proceso de consulta es llegar a un acuerdo con sentimiento. Y lo ideal sería, desde luego, lograr y alcanzarlo. Siempre debe asegurarse que hay un esfuerzo de buena fe para buscar ese objetivo. Pero ¿qué ocurre si no se alcanza dicha meta? En esos casos, el Estado tiene la posibilidad de tomar la medida, pero siempre respetando los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no existe un veto. Y eso lo ha precisado tanto la OIT a través de sus órganos de interpretación del Convenio 169 de la OIT, como nuestro Tribunal Constitucional. Lo importante es asegurar siempre que cualquiera sea la medida que se adopte, esa sea en el marco de lo que se dice la Constitución. Y siempre estén garantizados los derechos que tienen los pueblos indígenas. Derechos a la tierra, derechos al territorio, a la vida, a la salud, a la identidad cultural, que son los elementos centrales de la preocupación del Convenio 169 de la OIT y de nuestra propia Constitución. La aplicación de hecho de la consulta no es ningún riesgo para las inversiones, por varias razones. En primer lugar, porque ya existe mucha experiencia en varios países respecto a que es posible continuar con las inversiones, respetando los derechos de los pueblos indígenas, consultando con ellos previamente. En segundo lugar, porque además los proyectos pueden mejorarse, pueden tener un clima social mucho más importante y desarrollado a partir del diálogo con los pueblos indígenas. Pero, y esto es lo más importante quizás, los proyectos de inversión tienen o están vinculados con un conjunto de decisiones del Estado. Entonces, lo que se consulta es la decisión administrativa que otorga algún tipo de licencia, por ejemplo, a las inversiones. Desde luego, ese proceso de otorgamiento de licencia está acompañado de otro conjunto de instrumentos, como, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, como, por ejemplo, los análisis que se realizan respecto a los impactos sociales que pueden ocurrir. Es todo ese conjunto de instrumentos lo que aseguran que las inversiones van a ser ambiental y socialmente responsables. A eso se va a agregar ahora el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Y será, sin duda, una herramienta que puede ayudar a tener inversiones cada vez mejores en nuestro país. Dictar normas reglamentarias, que definan procedimientos especiales para la consulta de las medidas, dependiendo del órgano que las va a proponer. Por ejemplo, se requerirá, sin duda, modificar el reglamento del Congreso de la República para incluir un procedimiento para la consulta de las leyes. También, el Poder Ejecutivo tendrá que dictar normas para aquellas que, potencialmente, sean consultadas por los pueblos indígenas. Y también los ministerios tendrán que dictar reglas para los procedimientos administrativos y para las decisiones administrativas que, finalmente, también deban ser objeto de consulta. También habrá que trabajar en dar normas, modelos, guías, para que las municipalidades y los gobiernos regionales puedan también desarrollar sus normas al respecto. Y hay que generar capacidades en todos estos espacios para que los funcionarios tengan la posibilidad de aplicar de una manera adecuada esta norma y asegurar el cumplimiento efectivo de este derecho. La labor de coordinación de todo este esfuerzo corresponde al viceministerio de interculturalidad del Ministerio de Cultura, tal como la propia ley lo establece. Va a ser un trabajo muy duardo, muy importante, muy exigente y requerirá del apoyo de otras instituciones. La Defensoría del Pueblo renueva su compromiso con apoyar este esfuerzo y, sin duda, estaremos siempre al lado de los pueblos indígenas para vigilar, supervisar, que se asegure la aplicación e implementación correcta de esta nueva ley.